...muy bonito, y yo quiero comprobarlo con esta canción que voy a ganar El que no cante, tenga que ser un codazo con mi sueldo y cojido Así es que, ¡miene bonito! Vamos a su cariño, pa' Por presumir, amésame con él, es como un poco Que en el amor tengo una pena de ariquita Que en cuatro años, en los tres, los de albiné Y en los amos de la luz, te venidas Que espera de que me encontré con otro Y que en sus brazos vine a cantar, le querés grite Que en el amor es como ser un diálogo con la misión Y que hay momentos, que en el sol hasta como hay un eterno O sea, ¿por qué? Pues, no hay gas Acá ¡AYAM! 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 y soy y y y y y y no 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 ¡Muchas personas se han preguntado ¿Por qué camino así? Muchos dicen que si me cae un pony o de una yegua Yo les voy a decir la verdad Yo camino así Pero no se vaya a la reina Yo camino así porque tengo comestores en una nacha Y la otra me la va a arrastrar Y ahí de paso Para atrás me alineo Así es que se oiga pero fuerte, fuerte Dice Ok Quiero que sepa Quiero que sepa No te dejamos de adorar Ayer mi triste suelada Y ayer no van a ser gritar Que lo que ha sido te cuido Acá en mi voz Siempre te voy a recortar Lo que ha brilado en la vuestra Cada vez que confesar Que ya no puedo soportar Estoy odiando Sin odiar Oiga el espíritu Por ahí Vámonos Muchísimas gracias Quieren ver el potrillo Bono Oh zelfs m de en Deus τ впер pu pu